Sonríe y César, te animo a que hagas de tu casa un pequeño gimnasio. Hoy vamos a trabajar con pesas en las piernas y en las manos. Cogemos pesas de un kilo, elevamos los brazos arriba y abrimos los brazos lateral y levantamos la pierna en flexión delante. Uno, dos, es un elemento de fuerza pero también de coordinación neuromotora. Cuatro, cinco, seis, siete, espalda recta, ocho. Cambiamos. Uno, la pierna en flexión delante, brazos a nivel del hombro. Cinco, seis, siete, ocho. Combinamos. Uno, dos, tres, cuatro. Es muy importante que mantengamos el equilibrio, que hagamos una buena coordinación. Uno, dos, tres, cuatro. Inspiramos por la nariz, sacamos el aire por la boca, ocho. Bajamos las pesas, inspiramos hondo. Es muy importante la respiración profunda. Una vez más, vamos a notar la frecuencia cardíaca un poco elevada, la tensión arterial también. Es importante que todos los días practiquemos la respiración profunda. La tenemos que hacer al menos unos 60 veces al día porque es la única manera de desarrollar una buena capacidad pulmonar y de mantener en forma nuestra circulación. Inspiramos hondo. Y no olvides, colabora con tu salud.